...dispararía una situación hostil o más grave y tal, y llegamos a un acuerdo donde le dimos la mano y acordamos 30. 30-30. ¡Ah, qué bien! 30-30, como la Carolina que dice, 30-30. Y el argumento del amigo aquí, disculpa que los nombres todavía no me lo sé, y la vista tampoco, pero bueno. Alejandro. Alejandro me dice, bueno, que 30-30 es un acuerdo ganar-ganar. ¿Ustedes conocen el teorío ganar-ganar? ¡Uy, uy! ¿Alguien estaría en desacuerdo con ese principio? Win-win 30-30 y además somos hostiles y cero. Iba a decir yo, yo también iba a decir. Tenemos una historia de hostilidad, no nos llevamos bien. Yo me pregunto, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Será que va a mejorar la relación, verdad? Eso es lo que me está queriendo decir. ¿Es la verdadera oportunidad para mejorar la relación? ¿Sabes lo que dice? Y Alejandro, como un caballero, ¿usted le dio la mano? Absolutamente. Bien. Yo lo vi a Alejandro, vino para aquí así, caminando. Llegó a la mesa y dice, muchachos, el efecto, ¿tú no eres? David, me tocó un muchacho que es un caballero. Me dio la mano, me miró a los ojos. Me dijo, señor Alejandro, 30-30. Y en un momento, qué detallazos, ¿decierto? Eso es lo que me parió. Le dijo, bueno, estamos listos. Y se ha volteado David y le dijo, señor Alejandro, disculpe, ustedes van a cumplir, ¿verdad? Y Alejandro le dijo, yo, ¿ustedes debieron, ah? Y el otro no, ¿tú estás bien yo? Y vuelven con eso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué deciden romper una palabra? Él acaba de responder. Y voy a repetir lo que dice él automáticamente. Pero, ¿por qué confiar? Bueno, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Antes de la conversación, el primer comentario fue, tengo una directividad muy complicada. Entonces, ahí como que el pantallazo fue el más positivo de la vida, ¿no? Sí. Sí. Eso te hizo...